¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó, güey? Salte tantito. No, brother, es mi programa. Te traje de invitado. Omar, Omar, salte tantito. ¿Me agarraste en la fiesta? Omar, Omar, salte tantito. Salte tantito. No, pero... Tú vienes de invitado, hermano. Por eso vengo de invitado a hacer el programa. Invitado. Para que te entreviste. No para que me robes el show. Espérate, espérate, imbecilín. A ver, estás hablando de robar. Señores, está hablando de robar. O sea, güey. ¿Qué? Me estás robando. Tú a mí me robas el concepto. Ey, ey, ey. ¿Y ustedes para qué equipo juegan, eh? No se les olvide. ¿Quién te consiguió la visa? A ver, perdón. No, perdón, perdón. No se la autorizaron, eh. O sea, no, muy bien. No se la autorizaron. A ver, a ver, ¿qué? Te voy a decir algo. O sea, tú, para empezar, no estabas usando el concepto. Es más, yo me esperé, porque tú te la pasabas diciendo, hey, otro rollo regresa. Y otro rollo regresa. Y ya después de 13 años dije, pues ya no regresó. Además, 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 Adal, o sea, ni que se pareciera tanto el programa. Este es distinto. No mames. A ver, a ver, ¿haces monólogo? Sí, cuando entro. Ahí está, ahí está, ok. Te robaste a Pepe Zavala. ¿Y sabes cómo lo reconocí? Ese pinche saquito se lo regalé yo el año de otro rollo. Y a Rudy también te lo robaste, güey. No me los robé. Los rescaté. Ah, sí. ¿De veras? Claro, claro. Los saqué del asilo. Ah, bueno, sí. Así los encontré. Pepe Zavala estaba chopeando una dona en un vasito de tequila. Y a Rudy le están cambiando el pañal. Con dignidad. Con dignidad. Con caca, pero con dignidad. Bueno, eso sí, eso sí. Te los has robado en el peor momento. Pero te los robaste, güey. O sea, nada más faltaría que te robaras a Jordi, güey. Jordi. Con la pandemia está cañón. Con la pandemia está cañón ahorita, Adal. Ah, pero ya está. Habla bien. Hay que decirlo. Jordi sí vino por su propia voluntad. No me robé nada. Pero tengo que aceptar, Adal, que eres una influencia para todos, carnal. O sea, yo me acuerdo que yo lo veía a usted. A usted yo lo veía, señor. No, a ver, a usted y a Chabelo. Con ese orden. Oye, ¿quién se hubiera imaginado que tu programa iba a salir antes que el de Chabelo? No, te la va. Sale otro rollo. Chabelo, pásala a vinagre. A ver, cálmate, cálmate. Tú no eres ningún niño, güey, que si no te pusieras tu tinta en el pelo, estarías más canoso que Rudy. De verdad. A ver, perdón. Perdón. Si me vas a atacar, atácame a mí. Te lo estoy diciendo. Atácame a mí. Sí, ¿pero qué? Pero con ese viejito no te metas. Muy bien. Ese señor canoso que lleva 70 años luchando por conseguir una jubilación. Si te va a pedir respeto, parece ruquito. La verdad. A mí yo te defiendo, amigo. Rudy. 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 Bájale, pinche Rudy, que el himno de Rudy Rudy te lo inventé yo, cabrón. Sí, pero no estaba registrado. No, no, todo está registrado, señores. Y te voy a decir una cosa, la verdad. Dirás lo que quieras, pero al menos a otro rollo sí fue Cristian Castro. Cristian, Cristian, yo sé que cuando vuelva a otro rollo vas a ir, vas a ir primero a otro rollo que aquí. Oigan, señores, estaban Ramón desconeciados. Amigo, este es tu programa. Mamba fuerte y que va a estar muy bueno el programa. Señores, no se pierdan, ese es Tuna y Sobal. Vamos a ver el estado en un momento más. Eso es.